Hola a todos, soy TipoStraife y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo parchesito chingón, el nuevo parchesito bacano, el nuevo parchesito chévere. Además, como ya sabéis, hay sorteo cada vez que hay un nuevo parche y además hay nuevo código. Entonces es como si hoy no es el vídeo más visto de mi canal con más likes, suscripciones y comentarios, pues yo no sé qué va a ocurrir en esta vida. Me dejo YouTube, me dejo YouTube. Vale, así que vamos a ver el código de canje, lo tendréis igualmente en la descripción, pero bueno, es este de aquí. Imaginaos que no funcione, increíble sería. Vale, 20 piedrecitas lilas y 300 diamantes, que bueno, pues yo que sé, menos de una piedra. Así que eso. Dicho esto, para quitar ya las buenas noticias, porque no nos gustan las buenas noticias, somos de aquí gente malvada, gente maligna. Decir que voy a hacer un spoiler, un pequeño avance sobre el nuevo parche. Vale, acércate, acércate a... Acércate, acércate. Señor, seas tonto, tío. Da igual que te estén viendo, acércate. Vuelve la expedición abismal. Sí, 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 sí. Es decir, pesadillas, exacto. Vale, dicho esto, concurso, lo digo ya al principio para tal. Para participar en el concurso de 10, una tarjeta de Google Play de 10 euros y demás, que no mucho, pero vuelvo a lo mismo, menos de una piedra, tenéis que suscribiros, darle a like, darle a la campanita y sobre todo comentar algo en este vídeo. Estaría bien, ¿vale? Estaría bien para evitar posibles fullas y trampas que en el propio comentario pongáis o directamente solo pongáis vuestra ID, ¿vale? La ID de vuestro juego. Así yo directamente puedo contactar con vosotros, ¿vale? Porque, bueno, pues hay mucho listo por aquí, que lo sé yo, que hay mucho listo, y gente se creó una cuenta con el nombre del ganador y se pensaban que soy tonto, a ver, soy tonto, pero no tanto. Entonces, si queréis participar en el sorteo, pues lo ponéis, 10 euros de Google Play y lo diré, pues, en el directo de él, bueno, ya sabéis, ya lo sabéis, igualmente lo sabréis. Si no lo sabéis, lo sabréis, pero bueno, lo diré en un directo. Dicho esto, vamos a darle caña a la expedición 1.52, que estará abailable, bien bailable, mañana por la mañana, al menos en Españita, ¿vale? Entra Mortas el Mala Onda, ¿vale? Mortas el Mala Onda, un nuevo hipogio. Está bien, porque así son 7 y 7, así que, bueno, Mortas el Mala Onda, por aquí lo tenemos, ¿vale? Lo que pasa es que entra el día 27, como tal, es decir, entonces no sé si haré el directo de este parche, no sé si lo haré mañana 26 o lo haré directamente el viernes 27 para verlo todo. No tengo ni idea, pero bueno, ya a vosotros, o da igual, yo ya veré y ya está. Vale, Mortas, las pruebas abundantes de Mortal, pues también, de Mortal, de Mortas, pues el mismo día 27. Cuando sale, pruebas abundantes. Añadido una nueva historia, estoy muy tonto hoy, ¿vale? La elección final, la elección final, no sé a qué se puede ver, a mí lo que me viene a la cabeza es Lucrecia y Rafael, ¿vale? Por eso lo que Rafael eligió irse con los celestiales y la otra, pues entre comillas, presa de la furia, pues eligió el bando de los hipogios, ¿no? No tengo ninguna idea, seguramente sea algo concretamente distinto, concretamente, completamente distinto, como por ejemplo, Dreaf y Ulrich, ¿vale? La unión de la planta y el tontito ese, el Hogan, el Hogan antes de ir al gimnasio. Vale, nuevas añadiciones y óptimas añadiciones, increíble. La oficial, el evento o la temporada de eventos del crossover con el tema de Overlord, para el tema de la expedición abismal, aquí lo pone, expedición abismal, está a punto de comenzar. Bueno, esta temporada incluirá las Militia Acolades y las Ranked Rewards, es decir, que, vale, nos vamos a comer tres expediciones abismales con esto, ¿vale? Entonces, el tema de Winnet y la skin y demás seguramente sea para dentro de unos cuantos meses, para dentro de seis meses, no tengo ni idea, pero bueno, supongo que lo iremos viendo, ¿vale? Como ya sabéis, para entrar en la expedición abismal, pues tenéis que haberos pasado el capítulo 15, bla, 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 bla. Un nuevo Valle Brumoso, una nueva ronda del Valle Brumoso, pues aparecerá el día 2 en el servidor beta, esto es el servidor beta, como ya sabéis. ¿Por qué no me sale de bestride? Porque no estás en el servidor beta, fin, ¿vale? Entonces, pues eso, otra rondita del Misty Valley, del Valle Brumoso, si no lo habéis terminado el de ahora, que todavía sigue activo, pues terminadlo, y una vez, os recomiendo que una vez terminéis el Misty Valley, pues dejéis de subir de nivel hasta que venga el siguiente Misty Valley, entonces empezáis la primera ronda del Misty Valley, pegáis y ya podéis subir todo lo que queráis de nivel. Así el Misty Valley, el Valle Brumoso, pues será mucho más fácil para vosotros. Añadida la aventura, bueno, esto es para el viaje a las maravillas, ya sabéis que van uno por delante, es decir, este no es el siguiente que vamos a tener, el siguiente que vamos a tener, creo que justo, o si no es hoy, que ha salido ya, saldrá mañana el servidor beta, y en un par de días saldrá en el servidor global, ya sabéis que tendréis la, bueno, tendréis el vídeo, ¿vale? Añadida la nueva aventura, The Holy Wastes, bueno, esto es el tema de la prueba del dios, ¿vale? Que ahora es, te tienes que pasar, tienes que llegar al 30-30 y tienes que pasarte al 100% el, bueno, The Holy Wastes in the wandering balloon, ¿vale? Tienes que pasarte la etapa, bueno, la campaña, o la prueba, o el viaje, o como lo queráis llamar en el globo errante, ¿vale? Añadido, bueno, el siguiente artefacto exclusivo va a ser The Support, así que dejan el de agilidad para el final, así que, bueno, se va a llamar Tidebeater, portador del Tide, el que portea el Tide, no sé qué es Tide, ¿vale? Pero bueno, lo que sea, así que es un nuevo artefacto y demás, que luego diréis, pues si alguno pregunta, oye, ¿por qué solo me salen los tokens del primer artefacto? No, ese token del primer artefacto te sirve para todos los artefactos de exclusivos de clase, ¿vale? Chequéalo, échale un vistazo y demás. A New Mode, un nuevo modo de juego llamado el, bueno, esto es el tema del laberinto, ¿vale? El nuevo laberinto que ya dije que se olía bastante, ¿no? Olía como muy a cerrado, como muy a laberinto, y aquí está nuestro laberinto nuevo, el cual se puede empezar a jugar a partir del capítulo 26, y además tienes que haber jugado el propio laberinto normal unas 30 veces, es decir, si mínimo has hecho 30 veces y has llegado al capítulo 26, que obviamente lo de las 30 veces se llega al 26, a no ser que seas un total hater del laberinto, pues lo vais a tener, ¿vale? Esto no voy a poder traer porque, vamos, en el servidor beta muy poca gente ha llegado al capítulo 26 que yo conozca, bueno, nadie, entonces no tengo a nadie con quien enseñaroslo, pero bueno, en cuanto salga algo en Reddit os lo traeré sí o sí. Una nueva versión del monthly card, es decir, de la carta mensual o de, no sabría cómo llamarlo, tarjeta mensual y de la tarjeta mensual deluxe, ¿vale? Ha llegado, activando las dos a la vez, pues los jugadores recibirán cofres de recompensas cada día, ¿vale? Los contenidos de las recompensas serán cambiados acorde con vuestro VIP, ¿vale? Según más VIP tengáis, pues más cosas os darán, supongo. Bastante interesante, sobre todo para esas personas que quieren pagar un poquito y demás, o incluso, a lo mejor, para la gente que no ha pagado aún, a lo mejor está bastante interesante esta monthly card, no sé, lo veremos, ¿vale? Le echaremos un vistazo. Reducida la dificultad de todos los equipos enemigos, dentro de los capítulos, desde la 31, desde el capítulo 31 de la campaña, hasta el 36 de la campaña, perfecto, lo han vuelto a bajar, así que, para los que somos free to play, de puta madre, supongo que estaba bastante difícil, sobre todo porque, antiguamente, solo llegaban ahí ballenas, y ahora que todo el mundo está llegando, no solo ballenas, pues, obviamente, pues hay que bajarle un poco, porque no avanzan tan rápido los free to play como las ballenas. 9. Jugadores pueden ahora alcanzar hasta 480 pisos dentro de su respectiva torre, dentro de la torre del rey, es decir, supongo que habla de las torres de Xperia, porque dice, ¿no? En cada respectiva torre, supongo que es eso, y dice luego, agarraos los machos, ¿eh? Players, los jugadores tendrán que pelear contra múltiples equipos en los nuevos pisos, ¿vale? En las nuevas etapas, ¿no? Es decir, supongo que antes a lo mejor había 450, y ahora en las 30 últimos, pues te tienes que enfrentar a dos equipos con solo luz, solo muertos, solo orcos y solo naturaleza, a lo que está bastante, no sé yo, es decir, tienes que tener mínimo 10 héroes de cada uno ascendido y demás, ¿no? A ver, supongo que puedes hacer ahí alguna follica, pero bueno. Los héroes dentro de las pruebas abundantes, ahora serán equipados con el Signature Item al 30 y 9 piezas del equipo mítico, es decir, ahora cada vez que hagamos unas pruebas abundantes, pues todos los héroes que estén dentro de las pruebas abundantes, pues tendrán eso, Signature Item al 30 y 9 piezas del equipo del mueble, ¿vale? Y no sé por qué he dicho, bueno, sí, del equipo, bueno, no del equipo mítico, pero bueno, es el mueble mítico, ¿vale? 9 piezas de muebles de estas que te dan las habilidades. 11. Optimizada la interacción lógica de los multiequipos en las etapas de campaña. Ni puta idea, pero bueno, queda guapo. Así que, bueno, simplemente pues que han metido pequeñas mejoras, ¿vale? Simplemente al tema del multiequipo y demás, supongo que a la hora de facilitar que hagamos, pues, que seleccionemos los equipos y demás, supongo. Añadido, madre mía, me quedo sin saliva y sin nada, añadido una nueva ventaja o un tipo de ventaja para los jugadores que estén por encima del VIP 8 y que, bueno, que te darán algunos bonus dentro del valle brumoso. Es decir, si ahora mismo estamos por encima del nivel 8, del nivel 8 de VIP o estamos en nivel 8, pues nos darán más recompensas, supongo, en el valle brumoso. Pero bueno, lo veremos y lo iremos viendo. Optimizada la habilidad o la descripción de la habilidad de la reliquia, el ojo de dura, que, bueno, así es más consistente. Simplemente le van a cambiar la descripción, no cambia la reliquia en sí, pero cambia la descripción, pues, para que la gente no empiece a decir ¿Pero y esto cómo es? ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? Vale, entonces eso. Expedición avismal, mi favorita. ¿Te gusta The Pest Drive? Me encanta. ¿Te gusta Mortal Kings? Me encanta. Vale. Expedición avismal. Optimizaciones. Antes de entrar al mapa, esto de lo que ya comentábamos, lo que ya dije en el vídeo exclusivo que estoy hablando del futuro de la especie navismal, pues vas a poder elegir tu bando. Una vez un bando de los dos tenga ya 35 jugadores, pues solo se podrá ir al otro bando. Es decir, puedes empezar en la izquierda o puedes empezar en la derecha. Lo de siempre. Si vas a ir con magos, te recomiendo ir a la izquierda. Si vas a ir con agilidad, te recomiendo ir hacia la derecha. Quedamos hasta el final porque han hecho cambios para toda esa gente que juega, sobre todo, agilidad. Dice, mientras esté dentro del Vault of Time, los jugadores pueden ahora ver dónde se van a poner cada uno. Es decir, parece ser que antes de que empiece la propia expedición, vas a poder elegir el lado y vas a poder aparecer como tal. No tengo ni idea, pero dice que ahora los jugadores, o a lo mejor es que una vez entras, que esto no lo he entendido muy bien, pero según dicen, hay una protección para todas las casillas que tengas al lado de la casilla en la que empiezas. Entonces, no sé si es que ya desde un primer momento vamos a poder aparecer, aunque no podamos jugar, o es que una vez empiece esto, vamos a poder capturar todas las casillas que queramos menos las casillas que estén cerca o que estén muy pegadas a donde cada uno empezó, ¿vale? Pues para que no haya un guarro que empiece mucho antes y te robe todas las casillas, ¿vale? Que al menos puedas tener pues casillas cercanas y demás, ¿vale? Luego, tres, añadido un nuevo periodo de descanso, ¿qué ocurre después de que...? Ah, no, ponen atento. ¿Esto qué es? ¿Esto era lo del descanso? No, a ver, voy a leerlo. Pero es que ahora pueden ver las baldosas, están... Ah, vale, vale, vale. Esto, el dos, perdonad, ¿eh? Esto, el dos es... Lo que os he comentado es el tres, ¿vale? Ahora, el dos, una vez le damos al mapa, ahora, cuando vemos todas las casillas y demás, vamos a poder ver de color verde las casillas que están linkadas a nosotros. Es decir, las típicas casillas que no son nuestras, pero que podemos conquistar alrededor de ellas, ¿vale? Es decir, entonces, está bastante bien porque luego en el mapa vamos a decir, vale, las mías están aquí, ¿vale? Y las demás están ahí, pero ¿a cuáles estoy enlazado, vale? ¿Con cuáles estoy enlazado? Entonces, el dos es eso, que desde el mapa podremos ver de color verde las casillas a las que podemos llegar, aún no siendo nuestras, sino que están enlazadas con las de los demás. Bastante interesante. Bueno, sin más. Ahora, lo que os he comentado de que no vamos a poder coger las de alrededor, pues son... Es este, ¿vale? El tres. A no ser que el propio... La propia persona, dándole a un botón, que habrá un botón en plan, lo permito. Ay, I owe it. Pues le da y entonces ya te pueden robar todo, ¿vale? Perdón. Cuatro. Ajustado las localizaciones de algunos campamentos, haciéndolos más condensados que antes, ¿no? Juntándolos más que antes. Supongo que, bueno, pues eso. Han mejorado un poco las baldosas y, bueno, pues las tiers de las baldosas y demás. Y ahora están un pelín más juntitas, supongo. Ajustada la salud de los bosses Ainz y Albedo, ¿vale? Es decir, tanto Ainz... Bueno, Albedo ha sido reducido un 20% y la vida de Ainz ha sido aumentada un 20%. Es decir, Albedo ahora tiene menos vida, tiene un 20% menos de vida con respecto al total y el otro tiene un 20% más de vida con respecto a lo que era antes, ¿no? Que creo que eran 15, 16 millones. Pues eso, ahora tendrán un millón más uno y el otro tendrá un millón menos, supongo, o algo así, ¿no? Entonces, o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, esto hace que la gente que va con... Porque la mayoría de gente va a ir con agilidad, pues que haya un ajuste y haya un equilibrio y demás. Yo seguramente lo que haga sea el tema de, pues a lo mejor empezar yendo con agilidad, ¿vale? Pero luego rápidamente, pues cambiarme una vez consiga los 100 millones que se necesitan, pues quitar todo lo de agilidad y pillarme todo magos y empezar a pegarle con magos. Supongo que es lo que haré, no tengo ni idea, pero bueno, ya hablaremos de ello. Rewarkeado, la reliquia de magia, ¿vale? La quinta, supongo, que era recarga, pues ahora es absorber. Para cosas específicas, pues lo tendremos que ver dentro del propio juego. Quitada, ¿no? Quitadas algunas enemigos, algunas formaciones enemigas que eran muy difíciles de derrotar. Y añadidas, madre mía, añañín, añadidas formaciones que incluyen héroes que fueron sacados recientemente. Es decir, van a quitar las composiciones más difíciles o algunas de las más difíciles, como puede ser esa de dos, ¿cómo era? Dos Zoran y tres Floras. Pues esa espero que la quiten, porque era un auténtico cancer. Pero bueno, iban a meter por los nuevos héroes y demás. Ajustado los contenidos de las Mility Rewards. Dentro de, bueno, esto es lo de que los 100 primeros que se queden, los que se queden 100, los 100 primeros, dentro del ranking, pues ganarán Dragon Crystal, ¿vale? Cristales de dragón y demás. Ajustado los precios del Trading Hub, del centro de intercambio. Y aquí, pues entra un nuevo, bueno, un nuevo, van a cambiar a Lucrecia, ¿vale? Le van a cambiar sus habilidades o le van a hacer unos ajustes a sus habilidades y le van a hacer un ajuste o un cambio a su Signature Item y a su mueble, ¿vale? Entonces, todavía no sabemos nada, pero cuando tenga algo, pues lo veremos tranquilamente, largo y tendido, hablaremos sobre ello y demás. Así que, nada más. Os recuerdo el tema de, si queréis participar en el sorteo, pues eso, ponéis vuestro número, ¿vale? Es decir, esto de aquí, vuestro ID, que es esto de aquí, este es el mío, pero este es el mío del servidor beta, así que no me habléis por aquí porque no voy a poder, no suelo responder ahí porque ni lo veo, pero bueno, me tenéis que poner este ID, ¿vale? Este ID me lo tenéis que poner en el comentario y entonces directamente participáis y eso. Le tenéis que dar a la campanita, le tenéis que dar al like y le tenéis que dar a suscribirse. De hecho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.